La limpieza, por nuestra parte, estamos dando el 100%, no, el 200%, porque sí que es verdad que tenemos personal para ello, pero claro, pasa como en todos los gremios, no tienes todo lo que deseas. Estamos un poco saturados, porque como hay tanta demanda de pacientes, no damos abasto. Entonces, el material está llegando y eso es bueno, pero necesitamos más personal. Estamos llegando. Bueno, estamos llegando, no sabemos exactamente cuándo tendremos la confirmación con los datos a los que vamos accediendo, pero sí que estamos llegando ya al pico de esta curva que tanto nos preocupa. En algunas zonas del país ya probablemente están incluso superándolo, pero debemos de ser muy precavidos porque estamos hablando siempre de datos preliminares. Gracias. 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 Gracias.